Es falsa la tesis de la disminución de las penas en los delitos contra la administración pública. Por el contrario, el nuevo Código Penal favorece la lucha contra la corrupción en base a cinco factores específicos. Número uno, se incorpora la figura de la colaboración eficaz. Dos, se incrementan las penas en función de agravantes específicas. Tres, se adelanta la punibilidad de los actos preparatorios en estos delitos. Cuatro, se establecen tres modalidades nuevas de malversación y dos modalidades nuevas de cohecho. Y cinco, se establece también un mecanismo efectivo de reparación al daño patrimonial al Estado. Todos estos factores no contemplados en el viejo Código.